Hola que tal gente de Youtube me presento una vez mas mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno gente tenemos una noticia muy interesante relacionado a la comedia o mejor dicho al anime de comedia Otaku Elf Y es que basicamente se ha confirmado por fin lo que es su fecha de estreno en un nuevo y entretenido trailer oficial Y es que la adaptación al anime del manga de comedia Edomai Elf si mal recuerdo o mejor conocido como Otaku Elf Este pues anunció hace unos días que comenzara su emision en Japón a partir del dia 7 de abril de este mismo año Junto a este reporte tambien se ha dado a conocer un nuevo video promocional que muestra un fragmento del opening de la serie El opening sera interpretado por Nanawa Akari y se titulara King Romance o Strange Romance como ustedes lo quieran traducir Mientras que el ending sera interpretado por Cody Lee y se titulara Odoru Hikari o Dancing Light Pero eso no es todo ya que los medios oficiales de Otaku Elf han presentado a algunos de los integrantes del elenco de voz Que participaran en la serie junto a una nueva imagen visual para el proximo estreno de la serie Se han revelado lo que son dos imagenes visuales y se ven bastante interesantes Que por cierto sinceramente viendo los dos visuales liberados esto tiene forma de todo menos de comedia Pero pues bueno vamos a ver con que cosa nos salen Lo que viene siendo el trailer oficial se los voy a dejar a través de mi canal de Discord Para que vayan y se unan en caso de que quieran este pues ahora si que verlo con el audio original Ya que por cuestiones de derechos de autor pues ustedes saben que no puedo poner lo que es el trailer completo Con su audio original aquí en el video Así es de que bueno gente esto ha sido todo y hasta pronto Chao chao